Bienvenidos, estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la institución educativa Dirascalio San José Obrero, quienes hables el profesor Pedro Escalante, responsable del área de quechua. Solo ella puede conseguirlo, juntos contra el COVID-19. A iniciativa de nuestra institución educativa, estamos haciendo una cadena de oración para que nuestra madre interceda por nosotros ante su hijo, y ante el padre, y ante el creador. No nos desanimemos, a veces estas situaciones son permitidas, y a veces solamente esperamos estos hechos para acordarnos de nuestro creador. El tema que a continuación presento es la producción de textos. Este es el repaso del grado anterior, y ya hemos hablado casi al inicio del cuarto trimestre sobre los criterios elementales para la producción de textos, que están nuevamente escritos aquí. Lo único que tienen que hacer es recordar. Luego tenemos la matriz de la conjugación verbal, está en tiempo presente, en tiempo pasado, y en tiempo futuro. Estos nos sirven de insumos para hacer nuestras actividades. La primera actividad dice, complete el siguiente cuadro. El cuadro número 2 nos está pidiendo sufijos sustantivales con el significado, enlaces y conectores con su significado. La pregunta 3 dice, traducir oraciones, completar las que faltan en tiempo pasado. Traducir todas las restantes, todas estas deben guardar relación con el COVID-19, ojo aquí. Aquí hay una muestra, aquí está una oración en que ya tienen que traducir, y la tercera tienen que proponer. Lo mismo que la anterior, pero en tiempo presente, y aquí en tiempo pasado. En la pregunta número 6, dice, utilizando mínimamente 7 de las nuevas oraciones, 9 oraciones. Aquí nos va a salir 3 oraciones, 6 oraciones, 9 oraciones. Con 7 de las 9 oraciones, debo construir un texto. Aquí construyo el texto. Recuerden que solamente hay que utilizar los enlaces o conectores para unir las oraciones. Y ya tengo el texto, su traducción. En la pregunta 7, dice, de manera sucinta, escribe en castellano aquello que sabes del COVID-19, máximo 15 palabras. Se pueden ayudar con las lecturas de comunicación y de ciencia y tecnología, si es que la tienen, u otras áreas, ¿no? En la pregunta 8, lo que tiene que hacer el profesor va a llamar el día martes 31, a cuatro estudiantes del grado, y va a pedirles la pregunta 7, y el profesor va a escribir aquí la pregunta 7, y luego va a hacer su traducción al quechua. Esto es todo por el momento. Seguiremos en contacto. Les agradezco mucho su atención. Gracias. Gracias. Gracias.